Sundi es una empresa muy reconocida en esta zona y por lo tanto, como digo, buenas perspectivas de futuro. Y quiero aprovechar también, bueno, pues para agradecer tanto a la parte de la dirección por su compromiso con seguir buscando proyectos de viabilidad y de futuro para la empresa. También agradecer al Comité de Empresa de los Trabajadores que, bueno, pues que siempre ha estado a bien a dialogar y a llegar a acuerdos para pues dar viabilidad también a la empresa. Y bueno, pues también las ayudas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de Navarra porque va a seguir apoyando a Sundi y a su futuro y también las ayudas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España también para el futuro de esta empresa. Por lo tanto, buenas noticias en materia de empleo y buenas noticias que garantizan el futuro también de esta empresa. Realmente estamos ante una historia de resiliencia, de resiliencia en la cual el Gobierno de Navarra por medio de Sodena lleva ya un apoyo continuado, especialmente desde el año 2011, que fue un año de crisis, como sabemos, y hoy lo que vemos es que una confianza y un buen hacer que ha tenido la empresa, apoyado desde luego, como digo, desde hace más de 12 años ya por Sodena, por Gobierno de Navarra, pues tiene sus frutos. Sus frutos en que han conseguido con el buen hacer una confianza de un constructo como Volvo, que es el que le va a dar esta garantía de futuro. Yo quiero reiterar mi agradecimiento, tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Navarra, por la ayuda prestada a Sun Sundegui. Gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Ahora mismo tenemos un reto que es un hito en la historia de Sun Sundegui. Aquí hemos llegado, además de por esas ayudas, también por el compromiso de un equipo de trabajo y de una plantilla comprometida con la empresa y con la zona.